Así como cuando uno entra a un trabajo y le dan un correo electrónico y un computador, estamos acostumbrados a que un niño llegue a un colegio y le dan un cuaderno y le dan un esfero. Y le dan un computador que comparte con otros 5 o 6 niños. ¿Qué tal que no tuviera que compartir el esfero y compartir el cuaderno? Sería mucho más difícil aprender. Hace 10 años en este colegio había 30 computadores en unas salas de computadores. Hoy en día todos los niños de bachillerato tienen computador en clase, los niños de cuarto de primaria están usando computador todos los días con un computador propio. Esa transformación de infraestructura va a continuar en estos años y estamos completando el año entrante el proyecto de computación uno a uno, que quiere decir que cada niño tiene un computador. Cuando nos comparamos con otros colegios, incluso colegios privados en Colombia, estamos muy por delante de ellos en esas tasas de número de estudiantes por computador y eso realmente ha generado un cambio en las dinámicas de la clase. Hoy en día ya en el colegio estamos en un punto donde con los computadores es casi como si cada niño tuviera su propio cuaderno, su propio computador. Y la proyección en los próximos años es mantener esa tasa de computación uno a uno desde cuarto hasta once y con los niños más pequeños estamos empezando a trabajar con tabletas y esperamos en los próximos cinco a diez años dotar el resto de los salones de manera que cada niño tenga un dispositivo de cómputo a la mano, que en los casos más chiquitos va a ser una tableta y en los más grandes va a ser un computador. Por otra parte, el uso de plataformas digitales ha sido una de las cosas que ha jalonado los procesos del colegio, en parte porque son plataformas que diseñamos nosotros mismos. Ese es un proceso largo, lento y todavía tenemos mucho por delante que desarrollar y muchas áreas en las que todavía hay mucho que mejorar. Un área puntual en la que esperamos mejorar en los próximos años es en el área de comunicaciones, en desarrollar maneras de comunicarnos mejor con los estudiantes y con los papás usando tecnología, usando plataformas propias, desarrollando cosas particulares para que funcionen con las dinámicas de comunicación del colegio y eso finalmente esperamos que nos ayude a mejorar la relación de las familias con el colegio y acercar mucho más las familias al colegio. Cuando hablamos de tecnología en el colegio, principalmente hablamos de computadores, pero también estamos pensando un poco en otras tecnologías. Con algunos grupos extracurriculares estamos trabajando con tecnologías de diseño, por ejemplo, con impresoras 3D, con ese tipo de tecnologías ya un poco más hacia la producción audiovisual. Nuestros niños del Club de Medios están aprendiendo a usar tecnologías audiovisuales para hacer fotografía, para hacer video. Tenemos algunas cosas para ellos como kits de luces, tenemos un green screen que ellos pueden usar para aprender ese tipo de habilidades, que eso es una cosa que creo que el colegio ha avanzado bastante y es una discusión que tenemos que tener en los próximos años frente a algunas habilidades. De hecho, recientemente una de las personas del Consejo Académico nos planteó la discusión sobre la escritura a mano y es una discusión que no hemos saldado y todavía no tenemos una respuesta. Los niños en primaria cada vez escriben menos a mano y más en computador y nos estamos preguntando qué se pierde y qué se gana. Y entre lo que se pierde escribiendo a mano nos preguntamos también si eso se recupera de otra manera, si hay otras maneras de desarrollar esas habilidades que no están desarrollando por no estar escribiendo a mano. Si de pronto se puede desarrollar no escribiendo planas o textos, sino en clase de arte, por ejemplo. No escribiendo con un esfero, sino pintando con un pincel. Pero son preguntas que tenemos que resolver. En los próximos diez años. Yo creo que esa, particularmente, del papel de la escritura y de esas habilidades manuales, es una pregunta que tenemos que hacernos pronto y tener una respuesta, al menos esbozada, en los próximos años, en los próximos dos o tres años, deberíamos tener una respuesta a eso. Gracias. Gracias. Gracias.